Hola a todos, soy Capture Delic27G y estamos en el capítulo número 13 de Yu-Gi-Oh! R. Antes de nada, chicos, feliz noche buena, espero que disfrutéis muchísimo de este día en compañía de vuestra familia, amigos o pareja. Y si no tenéis familia, amigos o pareja, no os preocupéis, yo casi tampoco. La diferencia es que mientras yo no tengo a nadie que me anime, vosotros me tenéis a mí. Así que aquí tenéis este capítulo del manga de Yu-Gi-Oh! R y a ver si luego puedo subir un vídeo espectacular para animaros el día. Ahora sí, vamos a continuar. Yonuchi está jodido, está en graves problemas, su adversario controla un monstruo más fuerte que el suyo y le quedan pocos puntos. Así que vamos a ver si remonta o si al carajo el duelo. Venga, vamos para allá. Capítulo 13, adelante. Ronda de duelo 13, aparece Kaiba Seto, ¡ojo! ¡Oh! Y sí, hemos cambiado de traducción, chicos. ¡Amos para allá! Gracias al efecto de mi carta mágica continua, Labor Pain, si uno de nosotros quiere invocar a un monstruo, deberá pagar mil puntos de vida. Tuviste que pasar por muchos problemas para invocar a tu Psycho Soka. Y en estos momentos sus puntos de ataque son mayores que los de mi Death... Joder, el puto nombre, tío. Que los de mi Death Killer. Sin embargo, Death Killer posee la habilidad de absorber la fuerza de cualquier monstruo en mi campo. Y gracias al efecto de mi Mantis Egg, puedo invocar a un Baby Mantis en cada turno. Si él intenta realizar un ataque, los puntos de ataque de Death Killer aumentarán hasta los 2.800 puntos. Yo... Yonuchi... Psycho Soka no puede enfrentarse a eso. Bueno, entonces... ¿Qué harás ahora, Yonuchi? Yo... Termino mi turno. ¡Así es! ¡Porque ya no tienes ninguna posibilidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es el final! ¡Me encargaré de terminar este duel en mi próximo turno! ¡Uf! Chunguísimo. Aparece Kaiba Seto. Maravilloso. Mira qué... Mira qué imagen ahí con todos juntos. Pero, ¿sabes, viejo? Para ser un duelista de baja categoría, lo hiciste muy bien. Incluso lograste asustarme por unos segundos cuando invocaste a tu Psycho Soka. Esto fue algo realmente divertido. Pero... La hora del juego ha terminado. Ahora date por vencido. ¡Y pierde! ¡Mi turno! ¡Ahora aquí viene un nuevo Baby Mantis! ¡Uf! ¡Sacrifico a ambos Baby Mantis! ¡Y luego le doy sus puntos de ataque a Death Killer! ¡Uf! Dos mil tres... Uy, tres mil trescientos. Chungo. ¡Oh, no! ¡Yonuchi! ¡Si recibes el ataque de ese monstruo tan poderoso! ¡Ve! ¡Death Killer! ¡Destroza a ese Psycho Soka de una vez! ¡Activo mi carta boca abajo! ¡Sielding the right hand! ¡Shielding the left hand! ¡Shielding the left hand! ¡Ahora sí! ¡¿Qué?! ¡El ataque y defensa han sido invertidos! A ver... Trescientos... Tres mil trescientos se convierte en mil seiscientos. Dos mil cuatrocientos se convierte en mil quinientos. ¡Espectacular! Hacía mucho tiempo que no veía escudo y espada. Pero... Psycho Soka sigue teniendo menos ataque. Así que esto solo le ha servido para salvarse este turno. ¡No! ¡Ese fue un buen intento! ¡Pero miret Killer aún tiene más puntos de ataque! ¡Death Science Hell! ¡O como se diga! ¡Rebada Psycho Soka a la mitad! ¡Ah, todo por culo! ¿Qué fue todo eso, eh? ¿Acaso no sabes matemáticas? ¿O estabas tratando de ganar más tiempo? ¡Hombre, supongo que es la segunda opción! ¿Qué harás ahora, Yanochi? ¡Ya no tienes los puntos de vida suficientes como para poder invocar a otro monstruo! Oh, esto me recuerda al dolo... Al segundo dolo de Judy contra Manjome en el manga. Donde cuando los puntos de vida de Manjome creo que bajaron como a cuatrocientos... Y Judy tenía una carta mágica o de trampa continua, no me acuerdo. Que obligaba a pagar quinientos puntos de vida para activar cada efecto... Manjome ya no podía activar efectos. ¡Deja de malgastar mi tiempo de una vez! ¿Eh? ¡Oh, la máquina del tiempo! ¡Vamos! Carta copiada a Bandit Kid. ¿Qué es esa gigantesca cosa que apareció en su lado del campo? Sí, lo siento. No era mi intención malgastar tu tiempo. No te preocupes. Este duelo está a punto de terminar. ¡Con tu derrota! ¡He activado mi trampa boca abajo! ¡Time Machine! Gracias a la Time Machine yo pude utilizar al Psycho Sokka de este momento como un señuelo... Para después invocar al Psycho Sokka de un turno atrás. En otras palabras, este Psycho Sokka aún tiene sus dos mil cuatrocientos puntos de ataque. Cuando no de tus motores es atacado puede regresar en el tiempo al turno anterior para esquivar al ataque. Increíble. Y ya que los puntos de ataque y defensa de tu Death Killer fueron invertidos gracias a... Shielding the Right Hand, Shielding the Left Hand, él ya no tiene ninguna posibilidad. Bueno, a ver, esta descripción entonces está mal porque pone... Cuando uno de tus monstruos es atacado, puedes regresar en el tiempo al turno anterior para esquivar el ataque. A ver, en el turno anterior el Death Killer tenía dos mil trescientos puntos de ataque, ¿no? Creo. O sea, que va a ser dos mil cuatrocientos contra dos mil trescientos. Pero aquí dice que sus puntos de ataque siguen invertidos. O sea, que el único que ha vuelto atrás en el tiempo es Jinso. No... No todo como tal. En fin, como sea. Ta... Time Machine... Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo pudo él arreglárselas para recuperarse? ¡Aquí voy! Psycho Sokka, aplástalo. ¿Estando al borde de la derrota? ¡Cyber Energy Shock! ¡Aaah! No puedo creer que haya sido engañado por un duelista mediocre como él. ¡Sigue así, Yonachi! ¡Tú lo has dicho! ¡Je! Mi turno aún no ha terminado. Aún puedo invocar un monstruo de manera normal en este turno. Veamos a cuál debería atraer. ¡Invoco a Gartmantis en modo de defensa! Todo lo que puedo hacer ahora es ganar un poco de tiempo. ¡Hostia! Ese Mantis tiene 2.400 puntos de defensa. ¿What the fuck? ¿Este bicho existe en físico? Y claro, por la labor Pain, sus puntos de vida han sido bajados de 2.200 a 1.200. Esa estúpida carta de labor Pain me está hiriendo a mí ahora. ¡Oh, amigo! Debiste haber hecho algo más útil. ¿Eh? ¡Mi turno! ¡Juego una carta mágica! ¡Defense Sealing! ¡Gracias a esta carta! No. ¡Gracias a esta Gartmantis he esforzado a cambiar a modo de ataque! ¿De verdad este chico solo vale 200 dólares? Bueno, después de tu duelo probablemente valga 300. ¡Bien! ¡Saiko Soka! ¡Un último ataque! ¡Utiliza tu ciberenerg... ¡Utiliza tu ciberenerg... ¡Contra ese Gartmantis! ¡Aaah! ¡Shock! ¡Cago! ¡Él es bueno! ¡Uuuh, delicioso! ¡1.200 contra 2.400! ¡El daño es 1.200! Eran justo los puntos de vida que le quedaban después de la carta mágica de Labor Pain o Labor Pain o como se diga. ¡Al parecer la victoria es mía! ¡Vamos! ¡No dudé de Giornochi ni por un segundo! Bueno, por un segundo sí, pero ni un minuto. Bueno, por un minuto sí, pero no por una hora. ¡Uuuh, no puedo creer que mi estrategia haya fallado! No, ¿no que no tenías estrategia, amigo? ¿No que era simplemente un duelo de calentamiento? ¡Ay, mi pobre bebé! Ahora se tiene que comer sus palabras. No te preocupes, yo también lo he hecho alguna vez. Esto es lo que obtienes por haberme llamado un duelista genérico. Tal parece que mi recompensa barata fue demasiado para ti, maldito olador. Bueno, calma, tampoco hace falta regocijarse tanto. ¡Giornochi, mira hacia afuera! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Justo cuando estaba arreglando mis asuntos con este tipo? Bueno, espectacular lo que se ve por la ventana hoy en día. Mira, hasta este está sorprendido. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Ese jet de combate? ¡Caiba! Ya ves. Mira, mira cómo mira hacia ahí todo serio. Espectacular. ¿Me estás diciendo que voló todo ese camino desde América? ¿Me estás diciéndome que voló todo ese camino hasta aquí? ¿Literalmente? A ver, hijo, pues, ¿cómo quieres que vaya? ¿En barco? ¿En coche? ¿Quieres que vaya desde América hasta Japón en coche? Pues tendrá que ir en avión, ¿no? Y en vez de ir en un avión público, pues, para ir en un jet privado porque está putamente forrado y se lo puede permitir. No sé... No sé cuál es el problema, la verdad. O sea, no sé qué es lo que sorprende. ¡Oye! ¡Algo está persiguiendo a su jet! ¿Cómo? ¿Lol? ¿Que Aiba no es el único con dinero para tener un jet? ¡Hermano, algo nos está siguiendo! ¡No hay señal en el radar! ¡Tampoco está res... Tampoco hay respuesta de calor! ¿Qué está pasando? ¡Ojo! ¡Activa los suspensores! ¡Prepárate para flotar! ¡Coño! ¡Un dragón! ¿Es el dragón negro de ojos rojos o qué dragón es? ¡Ese es... ¡Un dragón! ¡Esa cosa está tratando de impedir que atericemos! ¡Es como si este dragón estuviera custodiando el edificio! ¡Ojo! Aquí viene Kaiba Facherito a invocar a su Blue Eyes Wild Dragon, ¿verdad? ¡El edificio de la corporación Kaiba es algo que Mokuba y yo construimos juntos! ¿Ah, sí? ¿En el anime no se veía que Kaiba Gosaburo ya lo usaba? ¡Es el monumento al comienzo de nuestros sueños! ¡No te atrevas a ensuciarlo con tus patéticos pseudo-dragones! ¡Tenma! Ah, mira, ya está consciente de Tenma, ¿vale? ¡Míralo bien! ¡Este es el verdadero dragón guardián de este edificio! ¡Mi Blue Eyes Wild Dragon! ¡Uh! Ataque de los dos dragones... Y por supuesto el dragón de Kaiba es el que gana. Si no, no podrían haber descendido. Así que ese era el famoso y ultra raro Blue Eyes Wild Dragon, ¿eh? ¡Qué bien! Yo siempre he querido ver quién es más poderoso. Si él o mi deck de White Horned Dragon. White Horned Dragon. Ese era un dragón que tenía 2850 puntos de ataque, ¿verdad? Los tres dragones normales más poderosos del juego son... El White Horned Dragon de 2850. El Rabidragón de 2950. Y en primer lugar, solo por una diferencia de 50, el Blue Eyes Wild Dragon. Si no me equivoco, vamos. A lo mejor tenía 2750, pero no, creo que eran 2850. Ahora no tengo tiempo para jugar un juego contigo. ¡Sal de mi camino! Tranquilízate un poco, campeón. Este edificio es ahora propiedad de Jaco Tenma. Así que incluso tú deberás seguir las reglas de la casa. ¿En qué momento se ha decidido esto? ¿Cómo por la puta cara el edificio pasa a formar parte de Tenma? Tenma, what the fuck. Tenma es un okupa. Gana y avanza, o pierde y retírate. Si quieres pasar por aquí, entonces deberás enfrentarme en un duelo. ¡Ay, qué mono! Chicos, ¿no es adorable? ¿Cree que puede vencer a Kaiba en un duelo? ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, como sea. Buena carta, no sé cuál es. Ah, bueno, sí, será el propio White Hornet Dragon, ¿no? Me había aparecido el dragón negro de Jorogos, pero creo que no. En fin, como sea. Oye, pues amigo, o sea, tu White Hornet Dragon ya ha sido derrotado por Blue Eyes Wild Dragon. No sé qué más esperas conseguir con esto, pero bueno, como sea. En cualquier caso, chicos, esto pone fin al capítulo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y preparaos porque vamos con la sección de comentarios. Vamos para allá. Aquí. Telón para Yanochi, 217 visualizaciones. No sé qué ha pasado con este capítulo, que es el que menos ha gustado a la gente. Muy pocas visitas. 29 likes, también muy poco apoyo y 27 comentarios. Bueno, por lo menos los likes siguen siendo superiores a los comentarios. Mira, yo un cosa el primer comentario. Hace tiempo que no pasaba. Hola, ¿Captured? Mmm, qué raro que empiezo saludándome. Yo creo que se ha sentido mal porque dije en el directo que me deprimía que la gente no hubiera disfrutado tanto con la historia. Gracias por el directo tan divertido en que la historia del juego no ha sido realmente lo entretenido. Bueno, en fin, supongo que mientras que la gente se divierta, da igual la razón. Fisherman se acentúa en la I, no en la E. Vale, gracias. Correcto, Chain Energy para ser exactos. Esa es. Sin embargo, Chain Energy exige pagar 500 puntos para jugar una carta de tu mano, no por invocar monstruos. El simple hecho de colocar cartas tiene costo. Espectacular la carta. A mí me ha recordado más a los huevos que dejaba la Insect Queen de Haga, en realidad, además, porque es un deck de insectos, al parecer. También yo pensé en ese ejemplo, pero pensé... No, me parece más correcto el otro. Pero bueno, o sea, ¿te te ha recordado el otro? Es que a lo mejor era mejor ejemplo, realmente. Por aquí. Bueno, es curioso, pero está esa antigua carta de fusión, Musi... Musi's and King, que es la fusión de Witch of the Black Forest y Lady of Feath. O sea, dos mujeres y sin embargo el resultado es un monstruo súper masculino. Bueno, sí, recuerdo que en el capítulo donde Yugi y Ansu tienen una cita para ir al museo y a la tienda de cartas, donde Yugi consigue la espada de fuerza luminosa y otras cartas y tal, en el anime ponen de relleno que hay como... O sea, que van a una sala recreativa o algo y Ansu se enfrenta en un juego de baile a un tío y Ansu le gana. El tío se enfada y desafía a Yugi a un duelo en el que si gana, pues Ansu debe tener una cita con él. Y en ese duelo ese tipo utiliza al Musi's and King. Creo recordar, vamos. Eso no me suena de nada, ¿estás seguro? Eh, sí. A ver, creo que el capítulo en su día lo vi en doblaje japonés, creo. Pero, así que... Y no sé si en japonés lo dirá, pero mira, te lo he encontrado en latino y en inglés. Primero latino. Espera, para asegurarme de que se escuche bien. Escucha. Ahí lo dice. Y ahora en inglés... Pero lo voy a poner unos cinco segundos más atrás. Está hablando del dragón alado de Ra, ¿vale? Le ponen Rao. ¿Ves? Ahí lo pone. No habla de Osiris y Obelisco, es verdad. Pero, hombre, imagino que si destruyó a Ra, destruyó también a los otros. En fin. ¿Cómo se pronuncia Rao? ¿Rao o Row? ¿Una de las dos o cómo? Eh... Aquí. Perfecto. Y además, me he visto, por cierto, el duelo en inglés por puro entretenimiento. Y me hace gracia porque cuando dicen activar algo de la mano, el traductor automático dice corazón. O sea, en vez de hand, dice heart. Y es en plan, me encantó. Por cierto, el duelo estuvo muy... El duelo fue muy divertido, la verdad. Un poco guionazo cuando Judy consigue controlarlo al dragón alado de Ra sin la magia esa que lo controla. Y sin ser el espíritu de un faraón ni nada. Y consigue atacar con él. Pero bueno, yo lo consideré un agradecimiento de parte de Ra por ayudarlo. Así que yo creo que está bien, la verdad. Y sin más, continuamos. Aquí. Por el amor de Ra, capture des Fader o Feida. Pero no como lo dices que pareciera que estuvieras diciendo Black Battlefather. Vale, perdón. Gracias. Por el amor de Ra. Me hace gracia que ha hecho referencia. Cargains Forever seguramente no, porque creo que ella no ha visto esos capítulos. A lo mejor a Yu-Gi-Oh! a Bridge como tal. El original en inglés. Eso no tiene nada que ver, capture. La gente que más tiene no necesariamente es gente alta ni mucho menos para nada. Era una broma, hija. Ja, Kazuki Takahashi era como Rumi Kotakahashi con Rama. Que decidió no terminar de desarrollar el romance en su historia dejándonos a todos payasos. Correcto. Ja, ja, ja. ¿A esto qué sería? Que no me acuerdo. Estoy interesada en Yu-Gi. O sea, que indirectamente Pegasus estoy interesada en Yu-Gi. Vale, eso es. Buen detalle final, ja, ja. Sí, es que de verdad, puto Bulky es tan trolero. Eh, gracias por el comentario. Pero bueno, Yonuchi cada vez se le ve mejor y no dependiendo de su suerte. Hola amigo Capture, yo creo que esto bien podría adaptarse para una saga de videojuegos. Ya sabes, uno podría escoger la ruta de Atem o la de Yonuchi. Ver a los duelos como espectador, interferir y tener el duelo. No sé si se podría hacer en el juego de Yu-Gi que está desarrollando. Y fíjate en caso de un buen día, amigo. Hombre, no lo tenía pensado realmente. Así que ya vería. ¿Cómo se te ocurre que va a tener Tormenta Fuerte o Gran Tornado? Estoy Yu-Gi-Oh! Y aquí cartas como esas están en una copia en todo el mundo. También es verdad. Ay, no te preocupes Ángel, nos ha pasado a todos. Capture, ve un ship turbio. Lectores de Wattpad, AO3 y Fanfiction, primera vez. Por data, feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad igualmente, Gonzalo. Próspero año nuevo. Buenas noches, Capture. Buenas tardes, Toto. Y aquí buenas noches. Depende del día, depende de la hora en la que lo vea. Interesante un duelo de Yonuchi. Segundo deck de insectos que aparece en el manga. Por cierto, ese monstruo pre-Jain Mantis también ya salió en físico. De hecho, fue el 17 de este mes. Buah, espectacular. En serio, este manga me trae mucha nostalgia. Ese monstruo impronunciable me salió en un S de cartas piratas. Hace años. Vamos a ver... Espera. Vamos a ver los efectos de Pre-Jain Mantis o Pre-Jain Mantis. Pre-Jain Mantis, ¿no? ¿Será? A ver. Una vez por turno, cuando un monstruo de todo el serio declara un ataque, puedes enviar una carta de tu zona de magia si detrás vas al cementerio. Devuelve ese monstruo de todo el serio a la mano. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Pre-Jain Mantis una vez por turno. Durante tu Stammy Fish, puedes invocar de modo especial un Baby Mantis Token. Insecto, viento, nivel 1, ataque 500, defensa 500. Puedes destinar esta carta desde tu cementerio. Invoca de modo especial un Baby Mantis Token. Como podemos ver, este monstruo básicamente hereda los efectos de las dos cartas continuas que utilizó Zino en este duelo. Está bastante bien la carta, la verdad. No me engañaros. Aquí, bueno, como ya hemos dicho, pone el link. Aquí yo le contesto. Y aquí él me dice... Se ve que los mangas se están recibiendo amor últimamente. La verdad es que me parece bastante bien. Espera, esto está grabándose bien, ¿verdad? Sí, vale, ok. Puede que tenga escudo y espada para intercamar los ataques. Hmm, teoría o spoiler. Hmm, sospechoso. Aquí le contesto. Puede que el mercenero lo active en declaración de ataque y ya yo noche lo active después. El mercenero se quedará sin monstruos y listo. Bueno, al final se necesitó también la máquina del tiempo. Pero, sí. Al fin así. Gracias, feliz Navidad Capture, Junko, Marily, Sans y todos los que siguen esta serie. Espero que el año que viene se suave con todos. Este año para mí fue más duro que el que escribí el arco de Yu-Gi-Oh! Art. Duro igual a sedió con sustancias ilícitas y por eso su cara quedó de forma extraña. LOL. Pensé que vos sos una baraja de vino Malbec y salames artesanales. Onda, el padre de Chamli. Es una estafa este mendocino, seguro chileno. Mendoza es una provincia de Argentina famosa por sus vinos. Los que viven allí son mendocinos. Ok, Pablo, ok. Gracias por comentar. Hago predicción. Yonachi tiene boca abajo dado gracil o dado del cráneo. Casi, Alberto. No, a ver, el dado del cráneo sí podría haber sido. Que le saliera un 2 y le bajara el ataque en la mitad. El dado gracil no, porque creo recordar que el dado gracil en el... Al menos en el anime solo funciona con monstruos de ataque 500 o menos, creo. En el manga no me acuerdo así tan bien. Yonachi, espero que se salve. No puede perder contra un personaje de relleno. No, hombre, desde luego que no. Yo sí lo recuerdo, Cramp. No recuerdo su nombre en japonés. El pingüino de los cinco jefes. Sí dice expresamente que quiere el cuerpo de Ansu en el japonés. Aunque no se deja claro por qué. Se presupone. Supongo que él también tiene a sus fetiches. En el doblaje de España se le elige Noa porque es la peor durista. Felices fiestas. Felices fiestas. Se llama. Yonachi nunca usó el rey ni secto en el manga, ¿cierto? Correcto. Nunca la utilizó. F. Mercenarios, pobres duristas de segunda. Yonachi, si supieras que tengo el guion de mi lado, menos con Mari, Kaiba y Yugi. Je, pobre Yonachi. Y con... Y con Siegfried Boner Seder tampoco lo tuvo. Exacto, los de segunda son extras. Ahora aparece Yonachi. Junta para que Yonachi tenga otro sugulento duro con suertes y probabilidad de locas gracias a los guiones del destino que tendrá. Ahora, pobre Yonachi le hace un bullying solo por valer 200 dólares, pero va valiendo poco a poco. Yo tampoco puedo discutir nada ante esa lógica. A ver, con solo dos duelos su valor ha aumentado de 10 a 200. Tampoco está mal. Ni que estuvieras jugando un reto de no perder los duelos con posibilidad de vejar en el tiempo para empezar desde cero. Ya ves. No sé si en Yu-Gi-Gi-Arr saldrá el delgado negro de ojos rojos. A ver, está... Básicamente Yonachi está siendo demasiado despreciado en este manga, teniendo en cuenta que es finalista del reino de los duelistas y semifinalista de Battle City. Y además se supone, si las teorías son correctas, que derrotó a Yu-Gi al final de Battle City y recuperó al dragón negro de ojos rojos. No lo están en absoluto dejando entrever para nada. Además de que tampoco nos estén indicando de ninguna manera que Yonachi tenga a su dragón negro de ojos rojos de vuelta. Lo que me hace preguntarme es si realmente Yonachi ganó. Buena carta, la verdad obliga al jugador a que solo invoque monstruos de manera especial y para la época estaría súper dotísima, pero actualmente sería un chiste esa carta con las mil invocaciones especiales que haces por turno. Ya ves. Totalmente. Miren esa trampa papá invocando un monstruo en ataque y cambiando la defensa en el mismo turno. A ver, Yu-Gi y Yonachi son amigos y comparten trampas. Vamos, invocó a Jincho con su efecto más poderoso que el del físico. Correcto. Claro, porque si hubiera sido el Psycho Soka del físico que no destruye trampas, sino que simplemente las niega, cuando ese Psycho Soka hubiera sido destruido y ahora que Yonachi atacó al Mantis ese que ya solo tiene 1200 por la defense ceiling, el Z no podría haber activado la trampa, ya que el Jincho del físico no destruye. Nacho. Ok, Silvos. En cada episodio vas a decir el nombre de alguien, ¿verdad? Vale, ok. Parece que se acabaron los duelos de un solo capítulo y luego se empieza a subir de nivel. Pofi. Aunque el duelo contra... El duelo contra este nuevo mercenario parece ser que va a ir directamente al grano, ¿sabes? Como que no va a haber conversación en el próximo capítulo, sino que va a empezar al momento. Así que... O... Muy, muy largo tendría que ser el duelo para que no acabara en el primer... En el primer... O sea, en el... En un único capítulo. Para... Eso ya lo he leído. Bueno, solo queda esperar a ver qué pasa mañana. Pues, amigo Yugo, ya ha llegado mañana y ya has visto el episodio. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Pues nada, chicos. Con esto hemos concluido el capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y no queda nada más que decir. Así que... Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.